¿Es un Little Mac de Belipe? ¡Opa! ¿Quién viene a castear conmigo este duelo de titanes? Pero el último también está anotado, ¿no? ¿Qué? ¡Forcefón se llama! ¡Forcefón! Qué bien, qué bien, qué bien, es un trinto partido ¿Qué estamos viendo? Sí, lo casteamos entre todos Van a ver a Miganun que no tira nerds Me está cagando palo, no me vas a tirar desmaches Vamos, ahí, la RID Sí, eso está bien ¡Carga! 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 ¡Casi! ¡Son dos alocados! ¡Nerds! ¡Es muy bajo para los nerds! ¡No le puedo pegar! ¡No hacen fastball, entonces comés! ¡Tira nerds! ¡Tira nerds! ¡Tira nerds! ¡No! ¡No le puedo pegar los nerds! ¡Es imposible de caer en este partido! ¡Nerds! ¡Ahí está! ¡Vas a buscarlo! Confiamos en que no ¡No! ¡Qué rico acabo! ¡Punch! ¡Nerds! ¡Mirá el Lestram! ¡Mirá el Lestram! ¡Mirá el Lestram! ¡Mirálo! ¡Eso no lo enseñé! ¡Carga tú eres más ahí! ¡Carga tú puedes más en ese lugar! ¡Ese ya, rico! ¡Vas a buscarlo! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Tame un aburro, tranquilo! ¡Has intentado panquear! ¡No, pelotudo! ¡Pero no ve que está cagando! ¡Es más! ¡Tarado! ¡Le está faltando Towns igual! ¡Aaah! ¡Grav! ¡Grav a Towns! ¡Grav a Towns! ¡Tarado es clave! ¡Tire! ¡Otro! ¡Le pega en la cabeza, boludo! ¡No pasa nada! ¿Sabes que no lo podes enterar en el suicidio? ¡Ya, rico! ¡Le cortaste y salto! ¡Pero date cuenta, boludo! ¡Eso! ¡Tire, Smash! ¡Tire, Ner! ¡Tire, Ner! ¡Viene, que hubo! ¡Viene, que hubo! ¡Tapá, tapá! ¡Tapá! 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 ¡Vaya y coja! ¡Clip! ¡Se come! ¡El Dama hace plataforma! ¡Se lo come siempre! ¡Se lo come siempre! ¡Ay! ¡Qué violento! ¡Pero! 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 ¡Pero, creación! ¡Pero! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo a nosotros! ¡Estás a un smash de morir! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! 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 ¡Dale! ¡Bajá, por favor! ¡Te lo pido! ¡Es Maca Aérea! ¡Es Maca Aérea! ¡Maca Aérea! No mete ni un nerf No, porque es muy bajo Vos como parreaste hijo de puta No vuelve, no vuelve, no vuelve Andá a buscarlo, cabrón Vos, es muy bajito, no puedo Bueno, 1-0 forcefón De Belipe Como reporto acá, como mierda funcionaba esto Reportar, moderador Que carajo Ganó Belipe Confirmamos que ganó Belipe el game 1 Vamos al game 2 Este MAC puede ganar el campeonato Pero la gente no hace fastball aéreos Y tiras matches Este MAC puede ganar el campeonato Este MAC puede ganar el campeonato Y no es porque me haya ganado Si, yo creo que somos de gano Ah, yo creo que somos de para me agarrado Invisibles ¿Dónde estamos? Acá estamos Bueno, estamos con Pato, Trim y Aminas En el chat tenemos al Lucho que dice Juega mejor que nosotros Ahí está, más, vamos No Cargue, dale ¡Pero bajo! ¡Ojo! ¡Ay, el lapte! ¡Vamos, vamos! ¡Tires matches! ¡No! ¡No te lo puedo creer ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡Qué jugado! ¡Qué maestro! Ese MAC está roto, boludo No, 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 no hay con qué darle ¡Jajaja! ¡Pero sos tarado! ¡No rollies al match! Ahí va, ahí va Vaya a buscarlo, vaya a buscarlo, dale Bueno, no pasa nada Tranquilo nosotros ¡Mancan el torneo! Dice Fron, que es muy probable ¡Ojo! Están partiendo más en matches en el jugador No tengo tira en air, pero es muy bajo No hace el fast forward ¡Eso! ¡Eso! ¡Vaya! 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 ¡Vaya y coja! ¡Vaya y coja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Como tira el match este muchacho Vamos a caer acá en el chat ¡Jajaja! ¡Pero la puta! ¡Bajá de la plataforma que te cagas más! ¡Vos como parrías! ¡Parrías demasiado! ¡Parrías demasiado vos! ¡No lo estoy poniendo! ¡No te puedo creer! ¡Dale! ¡Un par de matches! ¡VAMOS MUCHACHO! El ganador de este voy a jugar un Tragap Que tiene... Tiene el Ken de Mitsu Entrenado por Mitsu Lo compró... O sea, le compró la ficha a Mitsu Y... Bueno, el ganador va a encontrar esto Y aparte es el seed 1 del torneo No es casualidad ¡Ahí está! ¡Ojo! ¡No te puedo! ¡No te duermas la siesta así! Ganó, ganó bien, ganó bien Belipe Ganó bien Belipe, 2-0 Sólido Sólido el MAC de Torsefón Sí, sí, sí La verdad Nada que reclamar la migana Por ahí contra un gran rival ¿Cómo carajo es que hago acá? 2-0 Belipe Ahora vamos a tener a Brian contra... ¿Cifra? ¡Cifra! 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 ¡Cifra!